... Ahí está, eh, los ganadores fuertes de aplauso para ellos en el cuadrangular lo más rápido, para poder rezar este cuadrangular hay asignos códigos. Ahí está, fuerte de aplauso entonces, el campano se les lleva a cazar, para ellos, si no estuviera de ir a la tribuna, les vamos a hacer, que están bien sabidos, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Sí!